Transmitir un mensaje a través del movimiento corporal es el arte de la danza. En España, uno de sus más importantes exponentes es el bailarín de flamenco Jesús Ortega. Su talento ha llegado a escenarios de Estados Unidos y Japón, entre muchos otros. Ahora los españoles podrán disfrutar de su arte en uno de los espectáculos más importantes de Europa, Danza en Helga de Alvear. Obras en movimiento. Es un proyecto del programa Cáceres Cultura, del consorcio Gran Teatro de Cáceres. Más de una decena de artistas y el espacio abierto del Museo Helga de Alvear como escenario donde unir la danza y el arte contemporáneo. El nuevo espectáculo de Jesús Ortega ofrece eso, además de un amplio abanico de estilos. Cada intérprete, cada bailarín ha tenido la iniciativa y la inspiración de montarse su propia coreografía. Dejemos la obra y la música y nos hacían bailar y ahí ha salido el resultado. Cada artista ha hecho una pieza propia inspirada en una de las obras del museo. Yo siempre digo que los bailarines, en este caso, aquí hay muchos cuadros, esculturas, y nosotros los que bailamos somos esculturas en el aire. Primero se grabó dentro y hoy, Día de los Museos, lo han llevado a cabo en el espacio abierto. Costa de dos actividades, una que fue dentro con las obras y esta que se celebra afuera. Es un día de celebración, pero sobre todo es un día que solemos aprovechar para fomentar el cruce de disciplinas. La unión de disciplinas gusta. La comunión de las dos me parece ideal. Relacionarla con la danza es una idea estupenda. Porque también la danza tiene sitio en los museos para celebrar su día.